Estados Unidos quiere frenar el avance tecnológico y militar de China, y ha comenzado a implementar una serie de bloqueos sobre el sector más estratégico a nivel geopolítico del siglo XXI, los microchips, en un plan que si tiene los resultados esperados le permitiría darle un golpe estratégico a China, llevar su sector tecnológico a la obsolescencia, debilitar su ejército y dañar irreparablemente su economía. ¿Pero podrá lograrlo? En 1958, el ingeniero de Texas Instruments, Jack Kilby, desarrolló lo que sería la base de toda la tecnología moderna y el motor del desarrollo tecnológico que se daría durante las siguientes décadas, el microchip. Este elemento fabricado principalmente de silicio y que en sus humildes inicios contaba con solo cuatro transistores fue la pieza clave en la carrera espacial y el desarrollo tecnológico estadounidense. Y aunque en sus inicios las empresas líderes en esta tecnología como Texas Instruments e Intel contaban principalmente con el gobierno de Estados Unidos como cliente para aplicaciones militares y espaciales, todo cambiaría en la década de los 70s y 80s, con la revolución de los computadores personales que harían crecer la demanda por microchips de manera exponencial. Pero escalar esta producción estaba resultando en todo un dolor de cabeza para las empresas estadounidenses. Porque aunque los microchips son hechos a base de silicio, que es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, el proceso de purificación es sumamente complejo y los microchips habían pasado a tener miles de transistores en un solo chip. Por eso las empresas de Estados Unidos comenzaron a especializarse en el diseño y a tercerizar la producción a países asiáticos aliados como Japón, Corea del Sur y Taiwán, con el fin de reducir costos y apoyar estas economías a la vez que mantenían su influencia en Asia. Pero desde sus inicios los microchips han mantenido un estatus de prioridad en la seguridad nacional y por esta razón se prohibió la exportación de estos elementos y la tecnología para elaborarlos a la Unión Soviética y China, los enemigos de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Algo que volvería a repetirse casi al pie de la letra décadas después. Y pronto estos países comenzaron a desarrollar su propia industria, con el caso de Taiwán siendo uno de los más notables y en donde el gobierno se tomó como prioridad absoluta su desarrollo, enviando estudiantes a las universidades estadounidenses para que luego trabajaran en empresas de microchips y pudieran aprender cuanto fuera posible de la industria, además de subsidiar fuertemente proyectos de producción en el país. Pero a diferencia de Japón y Corea del Sur, en Taiwán se especializaron en la producción y ensamblado, dejando el diseño de las empresas estadounidenses. Algo que más allá de ser una buena práctica empresarial tenía como objetivo crear lazos fuertes con Estados Unidos en un sector esencial para este país y que esto sirviera como protección para una eventual invasión de la isla. Ambos enfoques han demostrado ser acertados y le permitirían a Taiwán contar con la empresa más importante de producción y ensamblado de esta tecnología, TSMC. Y esta industria en donde la producción era en un inicio totalmente en Estados Unidos, unas décadas después pasó a convertirse en todo un ecosistema, en donde decenas de empresas estadounidenses, japonesas y de Corea del Sur se involucraron en el software, equipos y diseño. Mientras TSMC en Taiwán y Samsung en Corea del Sur producían aproximadamente el 92,8% de los microchips más avanzados del mundo, pero con equipos de litografía que solo hace la empresa holandesa ACML que a su vez usa tecnología de Estados Unidos y Japón. Y gracias a esta integración, a la inversión por parte de cada empresa y la alta demanda que se fue generando por microchips avanzados para celulares, satélites, automóviles y aplicativos militares entre otros, es que se ha cumplido la ley de Moore, planteada por el cofundador de Intel Gordon Moore y que dice que cada 18 o 24 meses se duplicará el poder computacional de los microchips. Esta ley implica que estar solo un par de años detrás de la tecnología más avanzada es tener solo una fracción de su poder computacional. Y cuando la guerra fría estaba llegando a su final, China comenzó a restablecerla a sus diplomáticos con Estados Unidos y ser el receptor de inversión de este país, permitiéndole desarrollar su sector tecnológico. Pero eventualmente llegó a la misma conclusión que Estados Unidos y entendió el poder estratégico de los microchips, que al ser la base de la tecnología y la tecnología estar asociada a todos los sectores económicos y militares, ponían a China en una posición geopolítica muy vulnerable al depender de Estados Unidos, Japón y Taiwán, y por esta razón buscó desarrollar una cadena de producción propia que le permitiera independencia de cualquier otro país. Y para lograrlo usó una estrategia similar a la de Taiwán, y buscó atraer al país todos los empleados de empresas que hacían parte de la cadena de producción de microchips y subsidió fuertemente a la investigación y producción, consiguiendo desarrollar toda la cadena de producción dentro del país aunque relegada respecto a los microchips más avanzados del mundo. Sin embargo, hubo algunos inconvenientes con este plan, con uno de los casos más sonados siendo el de Song Han Yu, un ingeniero que abandonó ACML y fundó Extal Inc., siendo acusado de robar secretos corporativos de ACML y de ser una de las muchas personas respaldadas por el gobierno de China para hacerlo. Y casos como este terminarían por ser uno de los elementos que desencadenaron la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con acusaciones de robo de propiedad intelectual en una industria que Estados Unidos considera esencial para la seguridad nacional y prácticamente comparable con el robo directo de secretos militares. Y lo que inicialmente fueron medidas por parte de Donald Trump, como la imposición de aranceles a productos chinos, la restricción de inversión de empresas chinas en empresas estadounidenses de tecnología de punta y la restricción de importaciones de empresas que habían violado la propiedad intelectual estadounidense, escalaron con Joe Biden a la prohibición de exportación de microchips avanzados y maquinaria, software y cualquier otro elemento con tecnología estadounidense china que pudieran ser usados para la producción de microchips avanzados. Y es que China ha sido acusada por parte de Estados Unidos de producir misiles hipersónicos y otro tipo de armamento avanzado que contiene tecnología estadounidense y que se suma a una amenaza que cada vez podría estar más cerca, la invasión de Taiwán. La tarea histórica de la reunificación completa de la patria debe cumplirse y definitivamente se cumplirá. Y es que como probablemente sabes, el mundo mira con expectativa la posible invasión de China a Taiwán para unificar el país, que resumiendo en extremo la historia, quedó dividida en dos después de la guerra civil, en donde el ejército liderado por Mao Zedong venció al liderado por Shang Kei She, quien se refugió en Taiwán y desde donde estableció un gobierno paralelo al de Mao Zedong, que en su momento no pudo invadir la isla porque contaba con el apoyo del ejército de Estados Unidos. Y Taiwán se unió a Estados Unidos en las restricciones a la exportación de esta tecnología china, al igual que podrían hacerlo próximamente Japón y Holanda, con los esfuerzos diplomáticos de Washington enfocándose ahora en Corea del Sur para que tome las mismas medidas. Y de esta manera no solo de los microchips, sino el software, partes y diseño que cuenten en alguna medida con propiedad intelectual estadounidense no puedan ser exportados a China. ¿Pero qué efectos podría provocar en la economía de China estas medidas? Antes de contarte cuáles son, te recuerdo que tenemos un curso gratuito de inversiones al que podrás acceder a través del link que te dejaré en la descripción. Además, podrás recibir información de nuestros robots de trading y programas de formación. Si Estados Unidos tiene éxito no solo frenaría el desarrollo de la industria de microchips de China, sino que también retrasaría enormemente la industria tecnológica y militar de este país. China además quedaría rezagada en el desarrollo de inteligencia artificial, en donde contar con microchips más avanzados hace una enorme diferencia. En la actualidad los microchips más avanzados de China suelen ser de 7 nanómetros y cuentan con millones de transistores, mientras que TSMC y Samsung por ejemplo tienen planes de comenzar a producir en masa microchips de 2 nanómetros en el 2024-2025 con una mayor densidad de transistores. Además, China aún enfrenta retos para producir sus microchips con la misma eficiencia y de la forma tan masiva como TSMC y Samsung, y este gap podría incrementarse notablemente con los años en este nuevo contexto. Se enfrenta por lo tanto a un reto tecnológico extremo, en donde las probabilidades están en su contra porque deberá prácticamente por sí sola hacerle frente a décadas de inversión e investigación de 5 países que han formado un ecosistema, en donde todos son esenciales y entrelazados, y en donde esperar que un solo país desarrolle esta tecnología es muy optimista. Sin embargo, aunque el plan de Estados Unidos funcione, sería muy inocente pensar que no traerá consecuencias también para su economía. El crecimiento y desarrollo de ambos países se ha favorecido durante las últimas décadas por los lazos comerciales entre ambos, y cualquier daño a la economía de China implicará un daño a las empresas de Estados Unidos con operaciones en China, inversiones en China o que tienen a China como uno de sus principales clientes. Y empresas como NVIDIA, que produce tarjetas gráficas y procesadores que son usados para aplicativos de inteligencia artificial, ha sido de las más afectadas. Pero también otras empresas como Apple y Tesla han manifestado en sus informes financieros los retos que estos cambios podrían implicar en su producción en China, aumentando los costos y reduciendo la eficiencia en la producción. También sería muy inocente pensar que China no reaccionará. Y aunque como te he comentado en otros videos ha tomado otro enfoque, no es descartable que también tome medidas en contra de empresas estadounidenses y en el suministro de microchips menos avanzados, que de todas maneras tienen su lugar en la industria y de los cuales China es el mayor productor del mundo. Y las pérdidas multimillonarias en las que incurrirían decenas de empresas de tecnología de ambos países podrían disminuir la inversión en el sector. Y como muchos expertos han pronosticado acabar con la ley de Moore y que el avance tecnológico se reduzca significativamente. Y tú, ¿crees que el sector tecnológico de China superará este reto? Me gustaría conocer tu opinión. Y si consideras que esta información te fue útil, es probable que quieras ver este otro video también. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.